Y amigos, para los que se preguntaban ¿Qué haces en el local del Aquaparrot Team? El día de hoy, amigos, estoy con el mero Aquateam Bueno, algunos de los miembros del Aquateam Porque el buen parro nos acaba de invitar a hacer una competencia A sacarnos un tiro acuarista de caballeros El día de hoy, mano, tenemos Vamos a estar esperando a no dar El día de hoy tenemos de contrincantes al buen Evan El gigante de los plantados Que les voy a dar un pequeño preview de este mano Este mano ya está experimentado Nos lleva ahí dos que tres concursos Pero yo no me agüizo, a mí no me da miedo Estará grandote y lo que quiera Pero no me da miedo, no me da miedo Y tenemos de elemento aquí Al buen Mario Bloss Experto en cíclidos africanos Por ahí Vendedor de algunos cuantos animalitos Somos marchantes también ahí Aprendiéndoles Entonces, él va a ser otro contrincante Ya muchos lo conocerán Y el que está orquestando el mal El buen Aquaparrot Team Véanlo ahí, pónganle música épica El buen Parrot nos organizó hoy para darnos un tiro Les voy ahorita a explicar más o menos cómo va a estar La idea que tenemos es que cada quien tiene un espacio asignado en el buen local del buen Aquaparrot King Del buen Alberto A nosotros nos va a tocar de este lado, mano Que de este lado va a haber por aquí Me dicen que plecos Y pez hoja ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros hoy Un ecosistema o bueno Una pecera ambientada para un pez hoja Y peces plecostomos Por acá al Mario ¿Qué te tocó, Mario? ¿Qué peces? Me tocó el famosísimo pez huesón Ah, mano ¿Qué pasó ahí? ¿El pez huesón para todos los de casa? ¿Sí? No, el caso alergen aquí Pero al parecer es este pez El que está aquí Ah, el ciofago Es una especie de plecis Ok, mano Entonces, ¿estos son como cíclidos? Son, parece que son cíclidos americanos Americanos Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Ok, esto es lo que le toca a Mario ¿Qué tal, amigos? A mí me tocó a Ale Mira, me tocó a esta pecerita Que aquí me comenta, Farro No sé mucho de estos plecos Pero son plecos También te tocaron plecos Pero son los blues Y los green phantoms O sea, mis colores favoritos Pleco blue y pleco green phantoms Y a nosotros nos tocó pez hoja Y pleco igual, ¿no? Ajá, pleco Vamos a estar como a la par Siento de esa parte de la especie Vamos a ver qué A ver qué tal nos queda, ¿no? A huevos Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo, Manu Estos van a ser nuestros acuarios Acuérdense Este de aquí El que está en la mera entrada Es el mío El que sigue El de Levan Mario Rodríguez Y el de por allá Mario Blox ¿Vale? Entonces ya le están quitando Porque ahí Mario Ya empezó de tramposo, ¿eh? ¡Vean! No, no, no Apártame de eso Ya se andaba adelantando, carnal Pero bueno Estamos aquí con el buen parrot Y nos va a explicar Cómo va a estar la dinámica ¿No, Manu? A ver, entonces Bien sencillo Cada uno de ustedes Va a tener una pecera En donde cada pecera Va a tener una especie En específico Van a tener 10 minutos Para escoger todas las rocas Piedras Todo lo que necesiten Para armarse el hardscape Y además Tiene que ser un acuario Funcional Para la especie Que indica la pecera Vamos a ver Quien tiene el mejor gusto Y más habilidad Para armarse rápido Un hardscape Bien, entonces Así va a estar el pedo, Manu Comenzamos Son plecos Muy bonitos Estos vienen de Colombia Y yo siento Que para ti Va a estar interesante Armar un acuario Para estas cosas Bien, mi querido Alec Por acá se le tocó A este le tocó Pleco negro Pleco ángel Que es un pleco negro Con puntos latos Y Lo está conviviendo Con pez hoja Ok, eso sí lo he visto Está muy padre Con el color como cafecito Cafecito Además la forma de nado Va a ser Un buen reto Para el buen Alec Ya que Tiene que armarse Una especie Mejor no digo Para no darle idea Manu Por acá no, Manu Ya creí este Y aquí pues Que este se viene En un botarro Pleco royal Pleco royal Y va a estar Viviendo con Keofagus Keofagus Es como algo Como esto Exactamente Ese es un Keofagus Keofagus Bien Así que pues Tenemos el reto Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a ver Qué tal te va Mario Así que No te lo pierdas Alec ¿Cuál es tu idea? Así lo Manu Ahorita lo vamos a solucionar Qué problema Está teniendo Está flotando A ver cómo Lo va a solucionar El tiempo Corre El tiempo Corre Ale Evans ¿Cuál es tu idea? Más o menos Un diseño Como triangular Más o menos Pero es complicado Porque no hay tantas rocas No hay tantas rocas No hay tantas rocas No hay tantas rocas Ahí va 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya, Mario? ¡Ya está! ¡Oye, le van a quedar bonitos! ¡Veamos, amigos! ¡Veamos! ¿Este acuario ya está super saturado? ¡No se rían! ¡Ya casi tira! ¡Vamos al agua! ¡Y aquí una cueva! ¡Por si llega un mamahuevo alfa! ¡Ja, ja, ja! ¡Una cueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean, veanlo! ¡Cabia está turbio, eh! ¡Es el acuario de Ale! ¡Claro que cuando aclare el agua, vas a mostrar las fotos, ¿ahí? Tampoco es todo bien, porque hay movimiento, pero ahí está. ¿Qué les hace? ¿Ya había agarrado todas las ramas, vieron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahorita vamos por el tronco. Recuerden que son 10 minutos. sigamos andando a las ramas ilos los que no tanto se enan ¡Jo!! ¡Ratero! 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 ¡No! ¡eminmaker! Este está como diseñado Como muchos escondites Tiene como una especie de laberinto Y como también aquí vamos a tener un tipo de Plecus, usamos un poquito de Tronco o una rama Para que tenga un poco de celulosa Y pueda también esconderse por todos lados Vamos a continuar amigos Con esta despedida, ya terminamos Pues esos acuarios, váyanlos a ver Al video del buen Aquaparro Porque ahí va a estar como Todo el proceso de la competencia Igual ahí nos estuvo grabando como le hacíamos a la emoción Y pues para que pasen a ver Más o menos como hicimos los acuarios Va a haber una dinámica Igual con la clica del Aquatín En mi canal mano, se va a poner bueno Ya recuerden que hay en vivos constantemente Entonces vamos a hacer otro en vivo En el fin de semana después del 14 de febrero Para que ustedes le entren amigos Y voten pues para ver Quien ganó, si ganó el buen Mario Si ganó el buen Evan o si gané yo Igual vayan al canal del Aquaparro King Porque ahí va a estar el proceso Y si ustedes quieren más videos como estos mano Donde nos juntemos Donde hagamos colaboraciones Entre toda la clica del Aquatín Dejen su puto perro like mano Comenten Y nos vamos a estar viendo En el próximo video Adiós Y amigos recuerden que también estamos haciendo Nuestros videos en vivo En los cuales jugamos un poco Reaccionamos a videos pasados De nosotros y del Aquatín O de nuestros amigos acuariofílicos Además de eso amigos Han salido buenas dinámicas Una de ellas fue con Acuarios Nico En la cual va a haber una rifa Los dejo con este fragmento En el cual el Aquarius Nico Nos hace la invitación Y la donación Pues a este evento Que va a organizar Y pues quédense pendientes Porque vamos a saber más de esto Próximamente Solo en Aquarius Nico Se acaban de leer en el chat Se viene Una rifa En Acuarios Nico El 30 de abril ¿Eh? Porque El Acuario Nico Se la acaba de rifar Muy cabrón mano Ya no sé ni cómo reaccionar A estas alturas Ya No es normal No es normal Ese Acuario Nico Es mi idol Es el niño más calma No ¿Qué le pasa mano? Entonces 30 de abril Rifa en mi canal Para mis seguidores Pecera de 120 litros Totalmente equipado Va Se arma No tengo que quitar el de cantiflas No puedo andar así por la vida Y menos en vivo Perdónenme por no prepararme Entonces amigos Los invito a que no falten A estos en vivos Los cuales estoy realizando Prácticamente todos los días Después de las 10 de la noche Amigos Están cordialmente invitados A desvelarse conmigo A echar cotorreo A platicar A hablar de acuarios A jugar videojuegos A hacer lo que se nos ocurra En la noche Hasta que nos dé sueño Mano Entonces Ahí los veo En los en vivos Recuerden Prácticamente todos los días Después de las 10 de la noche Y esperen Sus respectivos videos De acuarios Lunes Martes Y miércoles Yo soy Alek H2X Mano Y nos estamos viendo En el próximo video Adiós 17 pendejas balas No la voy a armar Otro pendejo A huevo A huevo Mamá huevos Estuvo bien Bien jugado Banda Ganamos Clica A huevo A huevo A huevo A huevo Llegando el sol Venme a my star boy Aprendí a volar Ya no me caigo Llegando el sol Venme a my star boy Aprendí a volar Ya no me caigo A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo